El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan alto que no puedo salir fuera de él, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios.